Que es toda aquella energía que no ha sido consumida, o todos aquellos residuos que no pudieron ser absorbidos, que hay que desecharlos, porque no se pueden quedar en el cuerpo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces digamos que durante todo este proceso de ciclo de la vida, como lo vemos acá, está presente la nutrición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nutrición va desde el proceso de captación, asimilación de los alimentos, que permite a los animales garantizar el crecimiento, el desarrollo y la reproducción de eso. ¿Sí? ¿Por dónde? ¿O por medio de qué? Por medio de esas funciones fisiológicas y bioquímicas que se producen en el cuerpo, porque el cuerpo constantemente está haciendo ese tipo de reacciones, que finalmente van a estar directamente relacionadas al ciclo de la vida, ¿ya? Entonces digamos que para poder vivir hay que nutrirse. ¿Sí? Por eso hay algo específicamente que estudia eso. Así como Jorge decía, algo específicamente que estudia el comportamiento. Entonces, asimismo funciona con la nutrición. El proceso de digestión, ¿sí? Es el proceso mediante el cual los alimentos son fraccionados, como les dije ahora, en moléculas más pequeñas. Y se lleva a cabo, puede ser bien sea por procesos mecánicos o por procesos enzimáticos que hace el organismo. Entonces, ¿cuál es, puede ser un proceso mecánico de partir ese alimento en fracciones más pequeñas? Masticar. Masticar. ¿Y cuál es un proceso enzimático? ¿En dónde ocurren los procesos enzimáticos? En el estómago. En el estómago. Entonces, digamos que en el estómago entra la partícula grande, actual enzima, ellos digamos que se juntan ahí y empiezan a trabajar continuamente, y al final salen dos productos pequeños, ¿sí? Pero al final, lo que entra, entonces puede salir un aminoácido y un carbohidrato más pequeño, ¿sí? O un ion ahí presente, o un aminoácido y una molécula de calcio, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso fue lo que trabajó finalmente en el enzima, ¿sí? Entonces, eso ocurre en el estómago. Pero, hay algunos animales, igual no quiero que lo veamos ahorita muy profundo, que realizan estos procesos mecánicos en otros lugares. ¿Quién conoce esto? Pues no se ve muy bien, pero... ¿Cómo se llama esto? ¿Por ahí lo llaman? Una molleja. No sé muy bien, pero es que en la foto se se ve bien. Hay mucha luz. Entonces, estos que están acá, es una molleja, ¿sí? Entonces, vean que los procesos mecánicos no solamente se hacen, ¿sí? En esa, pues, con los dientes, sino que hay otro tipo, o hay otros órganos, ¿sí? Que pueden hacer estos procesos mecánicos, ¿sí? Y uno de esos, pues, obviamente es la molleja, ¿sí? ¿Y dónde está la molleja? Enlazado. Específicamente, vean. Ese es el puche. Ustedes han visto y han pasado por donde Lucas, ¿cierto? Y uno le dirá a Lucas, a ese puche aquí, Lucas se lo revirió. Y a ese puche aquí, y uno dice, no, Lucas es gordísimo. Yo ya les dije, ¿no? Bueno, ese es el puche. Ahí Lucas no está gordo, Lucas está lleno, Lucas comió. Entonces, yo no le puedo decir a él y a él y a él y a él, es que vos nos ha alimentado a Lucas y por eso Lucas es tan flaco y tan feo. Entonces, así no nos ha alimentado, vean que Lucas está lleno. Y sí, Lucas está lleno. Tiene ese puche muy, muy lleno. Pero el puche, digamos que la molleja está aquí. Y ese que está aquí, es realmente el verdadero estómago de las aves. Y se llama, yo decía que la regla, de las aves. Y se llama proventrículo. Pero la molleja está aquí después de ese proventrículo. Y ayuda, digamos que otra vez a fraccionar un poco más pequeñas esas moléculas. Esas partecitas que entraron ahí. ¿Quién ha lavado alguna banda de una molleja? Yo. ¿Y cómo son? Tiene piedritas. Tiene piedritas. Muy bien. Eso, eso es cuando uno las partecías porque ya uno fue al hechito y las hombros ya están lavadas. Pero cuando usted va a sacrificar a gallinas, entonces, ¿qué hace? Tiene un poco piedritas. ¿Y por qué? Una moledora. Exactamente, porque la molleja muere. Lo que no hace, la ave, el ave, alca arriba. Y esa molleja, digamos que es mucho más desarrollada en aves granívoras. ¿Sí? O que consumen granos. ¿Por qué? Porque esos granos son mucho más duros. Y esos granos, al igual que los forrajes, tienen una capa protectora ahí, que cuando llegan las enzimas, no son tan fáciles de digerir o de actuar o de volver más chiquiticos. ¿Sí? Sino que esas, esas, ese de maíz, por ejemplo, que se comen, o esas semillas que se comen, viene el ácido clorhídrico y de la semilla le dicen, chao, aquí no pasó nada. Entonces, sí, él viene y la debilita y puede que esa película que seguí, le voy a dar un ejemplo, cuando usted come maíz, ¿qué es pecado? La cáscara. Muy bien. O cuando come frígoles y ustedes, esos frígoles, están muy duros, ¿qué es pecado? La cáscara. No, es en serio. ¿Por qué? Porque ese ha sido clorhídrico que está ahí, llegó y empezó a actuar en ese, ¿no? Ahí viene más cosas. No, es de verdad. Le empezó a actuar ahí y usted no tiene la moneda. Y si no más cinco bien. Y si no más cinco bien, también, ahí lo van a ver en el, ¡ah! Exacto. Entonces, es verdad, muchachos. Por eso las aves, usted cuando ve, usted ve que las aves defecan, ¿cómo defecan las aves? ¿uranitos? No. ¿Y adivinen por qué no? Es así. Porque la molleja les ayuda. Porque viene el ácido clorhídrico y empieza a actuar ahí. Pero luego ellas pasan a la molleja antes de ir al intestino delgado donde se produce la absorción y la molleja vuelve y acaba con eso. Y finalmente cuando llega al intestino delgado, ahí ya la partícula está muy chiquitita, muy chiquitita, o esa molécula, como le llamamos nosotros, es muy pequeña que ya el intestino la puede absorber. ¿Ya? Finalmente, ¿qué es la digestión, muchachos? Finalmente la digestión se produce acá, en esta parte de acá en su mayoría, en el intestino delgado, ¿sí? Y es cuando, es cuando esa molécula pasa por acá, se encuentra con estos vellos o con estos pelitos que están así, que son muy microscópicos, y entonces la molécula o el pedacito, si lo quieren llamar así, de mango o de pollo, que ya no es pollo ni mango, sino que son moléculas así, pasan por ahí y se van quedando. Y viajan por acá y se incorporan en el sistema. ¿Ya? Y así es como finalmente nosotros nos nutrimos. ¿Tanta? Traté de hacer la charla lo más a menos posible, que lo entendieran porque yo sé que es un libro duro de masticar, que no lo diga yo, y Cristian, pero pues espero que hayan entendido dudas, preguntas, inquietudes. ¿No? ¿Les quedó un poco más claro? Bueno, muchachos, nos vemos en todo esto ahí.